Gracias a todos ahí en el estudio, pues aquí en la Ciudad de México también recordamos a nuestro querido Juan Gabriel. Y cómo lo hicimos, como solo los mexicanos sabemos hacerlo, con su música, con fiesta, con alegría. Y por eso varios fans y músicos se dieron cita aquí en Plaza Garibaldi, la Plaza del Mariachi, para corear todos y cada uno de sus éxitos frente a su estatua. Les cuento que también hubo una misa hace un par de horas en la que todos los fans rezaron por el eterno descanso de Juan Gabriel. Nosotros vamos a continuar con toda la información y todo lo que ocurra. Algunas personas todavía no se han ido, pues quieren seguir disfrutando de esta fiesta aquí en la Ciudad de México, en la Plaza Garibaldi. ¡Su lucha legal! Tita Marvés, viudo de Mario Moreno Ivanova, asistió emocionada para recoger un premio micrófono de oro en la Ciudad de México por preservar la imagen de Cantinflas.